El Museo de los Pintores de Oaxaca alberga la exposición del artista plástico Rufino Tamayo, denominada Una pasión que no se apaga, obra gráfica realizada en un periodo de 1925 a 1991, misma, que estará vigente hasta el 3 de marzo. En esta exposición se muestran los más importantes cuerpos de estampas que se han visto en el arte mexicano. Está integrada por 358 ediciones de obras realizadas en diversas técnicas que nos muestran el interés del artista Rufino Tamayo en cultivar la gráfica. La colección más importante es de gráfica en América Latina, que es la exposición del maestro Rufino Tamayo, gráfica, estampa. Y bueno, posteriormente ya a mitad de marzo vamos a inaugurar la exposición de Maximino Javier. Y las actividades, los recorridos que tienen los niños, tenemos recibiendo como 120 niños todos los días. Entonces es muy importante para nosotros el público infantil. Y los cursos que estamos dando de talleres de iniciación de las artes plásticas, museo y artes, matemáticas con arte, todos pueden estar invitados, pueden venir a solicitar sus visitas guiadas y nosotros los programamos. Es notable la capacidad del artista en el manejo del color que muestran la audacia e ingenio de cada una de ellas. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.